Hola a todos, estamos de viernes y nos acaban de llegar dos motos, las han descargado justo aquí abajo de la empresa Mototrans las tenemos aquí, ahora las grabaremos y bueno, ya que estoy enfocando por esta zona, ya lo conocéis, el Polo Arlequín de 1995-96, matriculado y fabricado en Pamplona, por eso la matrícula navarra, 100% original, no llega a 100.000 kilómetros una sola familia o propietaria anterior, las ITVs colocadas también a modo de Arlequín, multicolor y bueno, es un coche que no deja indiferente a nadie, algunos opinan que es ridículo, otros que es increíble, que mola mucho si lo he comprado, yo opino, pues la segunda opción, entonces bueno, ya haremos un vídeo, no estamos publicando tantos vídeos como hace tiempo porque la verdad que estamos bastante atareados en taller, entonces tenemos vídeo acumulado de Arlequín del, bueno miento, del Arlequín sí que hubo un vídeo, en Migueldo, en San Sebastián, junto con otro Arlequín que vino de visita a conocerse, del Dada Niva también lo tenemos pendiente, del Golf Cabrio con la preparación Rieger pendiente del 633 BMW con preparación Rieger igualmente pendiente, pero bueno, prometemos que vamos a ir haciendo todo tan pronto como podamos, lo preferencia ahora pues son los proyectos de clientes que tenemos en el taller y ahora pasamos a estas dos motos que nos han llegado, una moto carenada clásica, ya se ve, matricula Granada esta se importó desde Alemania en el año 83 y es una CBX 550, ¿qué vamos a hacer con esta? pues bueno, como veis, impecable no está, aquí tiene una salida de escape, algo oxidada, tapa descolocada, asiento regulero y por el otro lado que pasamos, pues fijaos el escape como está directamente, que hasta le falta, está carcomido, oxidado, etc. moto 4 cilindros, parece freno de tambor, pero es freno de disco ventilado, ya lo hemos explicado en la CBX 400 que tenemos en el taller, una blanquita con carenado, aquí también fijaos las fibras como están, entonces bueno la moto está muy completa y bien, incluso el kilometraje es muy bajito, son 13.000 kilómetros y diréis, parecen más, pues sí, la verdad que parecen más, pero bueno, el historial así lo tiene y de un propietario desde que se trajo a España freno de disco ventilado igualmente en la parte delantera una moto 4 cilindros que van peinados, 3 colectores para un lado y el cuarto iría pues del sentido contrario, fijaos como van por aquí los 3 y desembocarían aquí, lo que estoy buscando es una línea de escape nueva que me parece que ya la he encontrado, así que en breve la compraré y en camino moto 100% original, salvo por el carenado y los semi manillares, me estoy fijando que tienen un anclaje, pues bueno, igual o muy similar al original pero tiene una salida diferente porque están colocados a modo de semi manillar por lo demás, puños originales, las piñas son las suyas tiene hasta la tapa de fusibles, que se suele perder voy a abrir esto un segundo, el asiento me refiero con esta misma llave a ver un segundo que accione ya estaría para arriba, vamos a verlo por aquí dentro, a ver si se ve toquiteado o no el óxido se ve, se aprecia la tapa está un poco descolocada aquí estoy embridado, tiene la pegatina encintado, quiero decir tiene la pegatina original del casco, que me gustan bastante esos detalles la parte del asiento se ve bastante bien que lo mismo la retapizamos en un color blanco cosas locas que tenemos en mente para este proyecto y esta tapita que la he abierto, pues que tenemos por aquí reparapinchazos será esto inflate tire, correcto y luego que más tenemos por aquí alguna referencia de la marca Honda pero dentro se esconde algún manual en condiciones mejorables pero bueno, del modelo lo dejo por aquí este sería el escape original es una moto como veis no tiene doble amortiguador lateral sino que es una versión Pro-Link como la CBX 1000 Pro-Link aquí están ya en las marchas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 así que tiene 6 estaba por recordar dudaba entre 5 y 6 4 carburadores caja de aire original el grifo que lo tiene en on lo voy a poner en off el carenado por aquí se encuentra un poco suelto y la consulta de esta moto va a ser conservar carenado sí o no la verdad que me gusta de lo feo que es vaya cosa rara vaya justificante vaya cosa rara fijaos la quilla también como cae súper afilada parece un recambio de época chulo la verdad que yo estoy por conservarlo además la pintura no se ve nada mal aquí tenemos al fabricante de la época con un casco integral se ve que apostaba por estos cupulones esta moto vino a Alemania y como veis el fabricante más en base pues bueno igualmente Alemania típicos retrovisores de época de los años 80 que se anclaban muy pegaditos de esta manera y poco más que añadir la moto sería esta tenemos la misma que voy a enfocarla rápidamente en el taller ahí está la que asoma blanca pero claro esta está impecable CBX 400 sería esa y 100% original con más kilómetros que esta que esa llega en torno a los 40.000 estas son supuestamente 13.000 pero una en bastante mejor estado que la otra fijaos aquí el tapizado comido de espuma grapado luego por aquí no está tan mal hasta con el plastiquito sabéis por qué se pone este plástico interno porque aquí siempre se puede colar esto está sellado pero cuando hay tapizados cosidos se llegaría a colar el agua y claro si llega el agua hasta aquí pues se iría pudriendo aquí que han hecho me estoy fijando directamente lo han pintado porque si os fijáis está spray así directo bueno para salir del paso no es una opción perfecta pero se han ido apañando de esta manera el depósito sin golpes se escucha sano por todos lados incluso tiene la pegatina original inglés francés alemán las presiones de rueda sería el tirador del aire y como decía nos han llegado dos motos estamos hablando solo de una que es la propia y esta es de un cliente de un chico de Madrid que nos la envía para su customización he puesto el jersey en la matrícula por discreción luego le preguntaré si nos deja mostrarla o si para siguientes vídeos quiero decir y aquí que la he instalado que nos gusta mucho esta ya viene con cierto avance fijaos ahora que tenemos esta frontal fijaos que minimalista y que maximalista esto lo tiene super integrado que es creo que es de la marca JBD seguro que alguno de vosotros conoce que hace recambio vende recambio específico para este modelo y fijaos que bien queda integradito el faro lo que siempre se busca es integrarlo entre las barras de horquilla guardabarros original el soporte lo tiene con un toque dorado luego pasamos al otro lado que tiene escape instalado y aquí tenemos unas manetas regulables unos puños con calefacción retrovisores de izoma de puño que quedan de lujo la moto está elegante 100% en negra por los toques dorados un escape aquí bajito de la marca Arrow persona legal con el silencioso pues vista lateral para que veáis el faro que bonito queda así pegadito y la moto XSR 700 de Yamaha la verdad que bueno como ya sabéis hemos customizado una para Yamaha en el 2017 Yamaha Yard Build 2017 y 2020 la primera estilo cancerracer con estilo clásico y la siguiente un estilo tracker y la verdad que son motos un modelo que se predispone para su customización como ya sabéis el subchasis se puede quitar no hace falta cortarlo sino que sería desmontable y esto ayuda mucho a la hora de customizar vamos a arrancarla que seguro que tenéis ganas de escucharla nivel de gasolina con los testigos aquí alrededor y para arrancarla sería así voy a apartar mi jersey que seguro que si no me lo atufo y me lo dejo en esta moto suena un poco más alto de lo que pensáis porque estamos en un sitio cerrado pero bueno el sonido es muy bueno e incluso con medido diría y que vamos a hacer sobre esta moto que ya viene con sus avances pues vamos a centrarnos principalmente en la parte trasera la paro y lo he dicho que no sé si me ha escuchado nos vamos a centrar sobre la parte trasera de la moto conocemos muy bien el modelo y con las ideas tratadas ya con el propietario presupuestos enviados etc pues bueno hemos llegado ya a veredicto así que ahora voy a abrir el portón y pasamos estas dos joyas para adentro una encuesta final además de la de si quitar o conservar este carenado es que os gusta más moto moderna molona o moto clásica molona hola Aniva Molón que va nos limitamos a las motos venga un saludo y buen fin de semana